Música Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Música Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Música Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado Música También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Música Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Música Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Música Música Todo empezó en la cantina Era un día Era un día Siete de mayo Música Música Tú y tu mamá Me esperaban Música Música Afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero Música Por la venta Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Un cuatrón de sus hermanos Música Música Aquí has venido Ezequiel Música 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 Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras Música 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 Cuando salí pa' la calle Música 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 Tu madre ya había muerto Música Música Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro cuando me acuerdo Música ¿Pero qué pasó compadre? ¿Qué pasó aquí? Pues nada compadre Me eché un prestalón chingado Y me maté unos pelados Está muerto comandante Vete y no vuelvas por mucho tiempo Música Por si algún día me mata Puedes irte para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música